Hoy les voy a enseñar cómo preparar un almuerzo completo. Esto quiere decir entrada y fuerte y utilizando más o menos los mismos ingredientes. Para empezar vamos a pelar dos libras de papa, después de que las hemos pelado vamos a picarlas en cubos medianos, necesariamente no tienen que ser cubos perfectos. Entonces ahora tomamos en una sartén un poco de agua y vamos a ir cocinando nuestra papa. Ahora mientras vamos haciendo esta cocción vamos a tomar una zanahoria y la vamos a picar en cubitos pequeños. Para esto hacemos unas láminas primero, luego unos bastones y al final nos quedan los cubitos. Las judías verdes muy sencillas, vamos a cortarla también en aros pequeños y ahora que ya tenemos estos dos ingredientes vamos a revisar nuestra papa. La idea es que el tenedor vamos a agregar las judías y la zanahoria para que se termine la cocción de estos dos productos juntos. Después de unos minutos vamos a retirarlo sobre una placa o una superficie plana. Esto porque lo que nosotros necesitamos es que se corte la cocción de todos estos productos y que no nos quede un puré. Ahora en una olla vamos a poner a cocinar dos remolachas o beterraga como se le conoce en otros países. Mientras se va cocinando nuestra remolacha vamos con nuestras presas de pollo. Esto es para el fuerte. Vamos a sazonarlas con un poco de sal y en una olla las vamos a poner a dorar. La idea es que se dore muy bien por todos lados. Ahora le vamos a añadir un pimentón cortado en julianas, una cebolla de zona morada picada en brunoado finamente, lo más finito que se pueda, dos cucharadas de pasta de ajo, una cucharadita de páprica o color, pimienta al gusto y una pizca de comino. Eso le va a aportar muy buen sabor. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo y dejarlo que sude a fuego medio. Y bueno ya llegó el momento de comenzar a emplatar. Para empezar vamos con nuestra entrada. Para ello vamos a tomar una pechuga que puede ser a la plancha o cocida en agua y la vamos a desmechar o picar. Después la vamos a mezclar con la mitad de la papa y las zanahorias y las judías que teníamos enfriando y le vamos a añadir dos o tres cucharadas de mayonesa. Ahora que ya tenemos nuestro relleno porque este vendría a ser el relleno, en un plato hacemos un diseño con un poco de salsa rosada y vamos a partir un aguacate. Solamente vamos a utilizar una mitad. Entonces tengan mucho cuidado con esto, no se vayan a cortar y con la mitad que vamos a utilizar lo pelamos y le hacemos un corte en la base para que se mantenga firme sobre el plato. Igual eso no se va a desperdiciar, ya saben que yo no desperdicio nada de la comida. Entonces a nuestro aguacate le ponemos nuestro relleno y encima decoramos con un poco de perejil. Ya lo pueden dejar así, se ve espectacular, pero lo cierto es que esto es una palta a la reina y hay que taparlo. Hay que coronarlo no solamente con el relleno sino también con la base que le habíamos cortado. Entonces colocamos la base, unos puntitos de salsa rosada y si gustan le pueden hacer este tipo de decoración. Normalmente se le ponen aceitunas negras, aclaro eso. Y bueno ya que tenemos nuestra rica y deliciosa entrada, vamos con el fuerte. Para ello vamos a pelar y picar en cubos la remolacha y la vamos a añadir a la otra mitad que nos había quedado de papa con zanahoria judía. Les recuerdo que todos estos ingredientes tienen que estar fríos. Ahora le vamos a añadir 3 cucharadas de mayonesa y por el color de la remolacha nos va a quedar un color rosado interesante. Ahora para realzar los sabores le añadimos un poco de limón y una pizca de sal. Tengan mucho cuidado con la sal porque recuerden que la mayonesa pues tiene sal. Ahora vamos a emplatar. Pues añadimos nuestra ensalada rusa porque esto en Perú se le conoce como ensalada rusa y nuestro pollo sudado que miren cómo quedó. Un poquito de cilantro y me olvidé de comentarles. Si es que mientras el pollo se va cocinando se seca mucho le pueden agregar un poquito de agua pero muy poquito. Bueno espero que hayan disfrutado muchísimo esta receta ya tuvieron una entrada y un plato fuerte o para que lo puedan hacer en sus hogares inclusive en sus negocios. Cuídense mucho éxitos en todo lo que se propongan. Muchas gracias por compartir mis vídeos es la mejor manera en que me pueden apoyar y bueno me despido como siempre. Bon apetit. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao chao.